So right here, last night, anoche, era que se estaba celebrando el evento, un evento nacional para recalgar fondos para el SIDA. La tierra que estaba anoche, estaba hasta Whoopi Goldberg salió en una ópera, estaba el ex presidente Clinton. Y fue la venta a noche. Toda esta área estaba hacia atrás a la noche, y luego fue... ...suspendido por la lluvia. Esta es la casa del gobierno.